¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y si, si estás viendo este video porque si Así es, este aplauso es para ustedes más de medio millón de pulgares arriba en 24 horas No lo sé Rick, parece falso ¿Qué digo 24 horas? Lo hicieron en 6 horas creo que había pasado a la meta Si ahorita entran al video creo que ya llevarán 900 mil o quizás un millón para cuando tú estés viendo esto Así que, ya saben cómo es esto, escogemos ahora, por todas las mujeres, por todas las mujeres del mundo Casi siempre jugamos con los hombres pero hoy vamos a jugar con la mujer Vamos a ver, con F encendemos esto, la meta ya saben cuál es, capturar al Bigfoot, en este video lo hacemos sí o sí Primero, aquí está el rifle, tenemos este rifle que fue el que yo agarré la vez pasada O podemos agarrar este que está aquí, así que yo voy a agarrar este hoy en día Es lo mismo, prácticamente es lo mismo, simplemente que, pues por no agarrar este, ¿no? Agarramos 4 trampas, agarramos los lentes de visión nocturna, un par de baterías, perfecto, ya la tenemos Una medicina que está ahí en la parte inferior derecha, que ya muchos la vieron, que muchos me decían en el video anterior ¿Qué verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no lo ocupaste en el video anterior cuando estaba débil? Claro que la ocupe, mi querido amigo Lo que pasa es que son cosas que quito, pues para no hacer el gameplay demasiado largo Este blanco de aquí es otro botiquín de medicina que no lo agarro porque lo agarro, pues hasta que me haya acabado el que tengo Si no, pues no tiene caso, carajo, agarramos, creo que eso es todo lo que hay que agarrar aquí Los perdidos que están aquí, que bueno, yo he encontrado 3 hasta el día, hasta el momento que, porque estuve practicando para hacer este video No me voy a poner aquí a hacerlo a lo tonto sin saber qué hacer Y les tengo muchas cosas que explicar para que este gameplay quede bonito Así que primero agarramos esto, realmente esto lo único que sirve es para en la noche cuando está todo oscuro Pues tiras una de estas bengalas y pues ya te da bastante iluminación para que si te viene el puto pie grande No se meta contigo, carajo Tenemos estas balas de seguimiento que lo verdaderamente, son importantes Y los que no les dije la vez pasada es que esta bala de seguimiento se la aplicas O sea, le disparas al Bigfoot y luego ya lo puedes ver en el mapa El caso es que luego de 3 o 4 minutos de que, de que le incrustas la bala, desaparece Le tienes que volver a disparar la bala para volverlo a localizar en el mapa Y es un vicio, un ciclo sin fin que es bastante difícil porque el puto pie grande solo aparece en la noche Así es, solo aparece en la noche, en el día se duerme Y si no lo puedes localizar en el día con una Uy, pensé que lo había, que lo había escuchado, pero no Si no lo puedes localizar en el día con la bala de rastreamiento, pues estás cagado Las trampas las ponemos con la T, la pueden ver que está aquí, la voy a poner aquí Y luego para activarla, que es lo que yo no sabía en el gameplay pasado Pero bueno, después de tanto jugar y a lo tonto, pues lo averigüé Agarras una hoja con la E en cualquier arbusto Luego te diriges nuevamente a la trampa y le pones V Y ahí está, ves como se cubre la trampa con hojitas Luego tienes que venir aquí nuevamente, abrir la refri Agarrar carne, que a ver, que simplemente nos caben 4 en el inventario Vienes y la colocas, a ver, perdón, aquí está la trampa Y la colocas con la X, ahí está Y perfecto, ahí está la trampa, ahora pie grande cae ahí Y bueno, le quitas mucha vida, pero lo que mucha gente no me había dicho O por lo menos lo que yo pensaba era que pie grande, al venir aquí Se iba a quedar como clavado y yo iba a aprovechar con mi escopeta Para rociarlo con mi metralleta hasta dejarlo como que era colador Pero no, cuando pasa por la trampa, simplemente le quita una porción de vida Y el cabrón sigue caminando como Pedro por su casa, carajo Así que ayuda a quitarle vida, pero no se queda ahí prendido Así que una de las cosas que tengo que explicarles Así que, esa luz ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Oh, ahí está! ¡Vamos, puente, puente, puente! ¡La bala, la bala, la bala, la bala! ¡La bala! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Ves? Le acabo de pegar mi bala rastreadora y cayó en esta trampa Por eso sabían que le quité vida, pero no cayó en las otras dos Pero ahora, ahora Ahora lo puedo ver en el mapa, así que lo vamos a seguir Y ahora sí que sí, Bigfoot, eres mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Es que no lo veo! ¡Que me pegó y ni siquiera lo vi! 12 en punto, media noche No corras, ¿por qué corres tanto? Esto va a ser difícil ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Punto! ¡Ay, no! ¿Por qué? No, media hora jugando para nada Esto es demasiado difícil Para mí, Kokoro ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este gameplay se va a hacer largo Lo prometido es deuda y yo Cumplo mis palabras Bigfoot A ti te voy a romper todo el orto, así que ¡Estate atento! ¡Estate atento! 13 y 28 de la madrugada Me acabo de encontrar un muerto Este no lo había encontrado antes Espérate, espérate, espérate Por aquí está Sí, ahí está la calavera Pero todavía no localizo A ver, ¿dónde se supone que esté? ¡Oh! Aquí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! Me imagino que es la chica, ¿no? Pero mira ¿Cómo le desfiguró la pierna? ¿La ves cómo está de doblada? ¡Oh! Dios mío ¿Y qué es lo que se come? ¿El cerebro? ¡Ah! Y todavía gruñe O sea, el tipo gruñe cuando ve Que acabo de encontrar a su presa Bueno, por lo menos acabo de hacer una pausa aquí Y bueno, yo sigo jugando Y no los molesto más Hasta que esto esté ya casi terminado ¡Ah! Ojalá ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete de aquí! ¡¿Qué?! ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Carga! ¡Carga! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Oh! Dios mío ¡Oh! Dios mío ¡No sé! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No lo voy a poder matar! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡No! ¡La última pelea va a estar! ¡No! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Ay no! ¡Mira lo que me queda de vida! Yo no sé si... No, yo creo que no voy a resistir un golpe más de él Si tuviera una curita para salvarme Sería genial Pero lo dudo mucho Y mira lo que le queda a él No sé Si lo... ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé por qué! ¡Oh! ¡Me están sudando! ¡Oh! ¡Me están sudando los brazos! Como no tienen idea Yo creo que ya perdí Ya perdí dos horas de gameplay tirado a la basura Para nada Bitácora de Fernan el Crack Al parecer Esta es mi única noche con vida O la de pie grande Una de dos Él o yo Eso está por verse ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Esto se acaba aquí! ¡Esto se acaba aquí! 1 2 2 2 2 también no 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 na mí no 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 para la gente que no me va a creer que no me va a creer enfocar por favor aquí está mi dedo enfoca enfoca ahí está Dos horas, quince minutos Prácticamente grabando Ah, yo lo prometí Ese es el problema que yo prometí Que si o si lo iba a ganar, yo sé Yo sé que Voy a intentarlo, sí, sí Es por ustedes, es por ustedes, lo voy a intentar Porque cuando yo prometo algo, lo cumplo Ya no, voy a dejar de grabar Ahorita voy a pausar la grabación Voy a pausar la cámara Voy a jugarlo por mi propia cuenta Y cuando lo tenga, a punto A punto de hacerlo, pongo todo a grabar Y se los pongo para darles gusto Y para que todos sepamos que es lo que va a pasar Y pero que pase algo bueno Y recen por mi, por favor Por favor, recen por mi Dos mil años más tarde Oh my god, la última Demonio del tesoro ¿Cuánto te queda? No, un balazo más Carga Carga No te vayas No te vayas Ahí está Creo que le he pegado Creo que le he pegado Aquí está Nuestra presa No tiene ni siquiera forma Pero que Ah, no, no, no Creo que estos son los pies Tiene pies de humanos No lo veo más grande que los míos Creo que lo voy a agarrar con la cuerda Con la que inicie Que al parecer es esta Sí, find and catch bigfoot O sea, encuentra Ahí captura a pie grande Lo tenemos aquí amarrado Ven para acá papito chulo Espera, esto tiene que quedar para la posteridad Ahí está Mira, es horrible Y está respirando todavía Cabrón Joder puta, morita Gente, señores y señoras Chicos y chicas Les presento el final de Bigfoot Que he estado como Ah, creo que en final Han sido como dos horas y media Porque Esto es lo gracioso Pero aquí va Ah A ver Ponga Bigfoot en la jaula Por decirlo así Uff A ver, ¿Qué pasó? ¿Lo tenemos aquí o no? ¿Dónde está? Ahí está Ahí la Tomala Tomala Bigfoot Ahí está Lo están viendo Se lo estoy enseñando O sea, lo estoy grabando Con la capturadora Y también lo estoy grabando Aquí con la cámara Para que quede Para que quede evidencia Así que bueno Cumplido está Discúlpenme si mis ánimos Ya no son los mejores En este momento Pero luego de estar Dos horas y media grabando Créanme que los ánimos Se van degastando Mucho, mucho, mucho Ah, tú has capturado uno Pero hay más Que vendrán Su puta madre Ya no quiero que vengan más Se puede jugar en multijugador Así que Sería bueno Que llamara Al grupo dinámico De Town Bears Y Germán Para que no los echemos Y ganémoslo Entre los cuatro Podría ser bastante interesante Pero eso ya no depende de mí Voy a ver si los puedo contactar Espero que llegue ese día Bueno, díganme aquí abajo En las cajas de comentarios Que si lo quieren ver Porque esa es otra Posiblemente me dicen Ah, Ferna, ya no lo quiero ver Ya lo ganaste Así que me importa un pepino Puede ser Puede ser que no Pero si lo quieren ver Pues no me cuesta nada subirlo Yo me despido Misión cumplida Soy palabra Es decir, soy un hombre de palabra Lo he cumplido No me pueden decir más Dos horas y media aquí jugando Y está Un juego más vencido Por Ferna Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!